Como resultado de este convenio entre la Universidad Autónoma de Chile y la Dirección Provincial de Educación de Talca, más de 40 profesionales de las áreas de educación parvularia e inglés recibieron capacitación con docente a actualizar al profesorado en temáticas que les aportará una nueva visión dentro del aula. Por eso la actividad de certificación de estos docentes estuvo presidida por autoridades universitarias y de educación como una forma de relevar el proceso que cumplió este grupo de profesores. Un curso muy innovador que es el curso para educación parvularia y un curso también de actualización y profundización para profesores de inglés. Por lo tanto nosotros hoy día les entregamos la más alta connotación a esta ceremonia, toda vez que nos abre las puertas para seguir estableciendo trabajo en conjunto con la universidad. Quiero valorar que esta universidad nos ha abierto las puertas. La autoridad educacional de la provincia de Talca indicó que, por ejemplo, el desafío de doblar la cobertura de niños y niñas en las salas cuna va a requerir más profesionales y técnicos, pero también que ellos estén más preparados. En este desafío la Universidad Autónoma de Chile en Talca pretende jugar un rol muy importante. Para eso la universidad nuevamente vuelve a acoger a varios de nuestros egresados y a profesores formados en otras casas de estudio, de tal manera de generar este continuum. En tanto, para los y las profesionales que cumplieron con este desafío, la valoración fue muy positiva. Ahora viene el hacer, el hacer para implementar salas interactivas y tratar de modificar lo que ahora se ha establecido como escuela. Digamos, nosotros nos estábamos escolarizando mucho y nos estábamos olvidando del asunto del juego, que es muy importante. De esta manera, luego de 40 horas de clases y trabajo, docentes de inglés y educación parvularia cuentan desde ahora con más herramientas para enfrentar su trabajo en el aula.